Partidazo del Barça, 3 a 0 y lo mandamos a dormir en el primer tiempo. Hat-trick de Lewandowski, grandísimo partido de Rafinha y gran partido de Marc Asadó. Venga, empezamos. Hola gente, ¿cómo están? Y hay muchísimas cosas que tenemos que repasar. El partido, vamos a ir futbolista por futbolista, qué tal nos pareció su partido y al final hablamos de las palabras de Hansi Flick. Y es que sí, hoy el Barça pasó por encima del Alavés. Hoy ganamos 3 a 0 y en el primer tiempo prácticamente que se acabó el partido. Es verdad que en el segundo el Alavés trató de reaccionar y es verdad que el Alavés a lo mejor emparejó un poquito las cosas encima de que el Barça para mí bajó un poquito el nivel porque sabían que viene un palón de selecciones y para mí los futbolistas se relajaron un poquito. Pero hablemos primero de ese primer tiempo. Para mí el Barça lo hizo espectacular. Para mí el Barça supo leer perfectamente las virtudes y los defectos del Alavés. Sabían perfectamente que el Alavés te iba a saltar mucho y a diferencia del Young Boys, el Alavés te iban a jugar muy arriba. Bueno, ¿dónde estaba el espacio? A la espalda de los centrales del Alavés. Bueno, la verdad es que ahí estuvo el partido. El Barça encontró las veces que quiso a Robert Lewandowski. Un Robert Lewandowski que subió perfectamente a timear esas corridas porque en dos de los tres goles está al límite y te demuestra que el gran Robert Lewandowski, que el mejor Lewandowski está de regreso con esas corridas que son espectaculares, que son muy buenas. Y es que nos vamos al palón de selecciones, nos vamos líderes, que es lo que todos los culés queríamos. Que decíamos, es muy importante irnos líderes, irnos líderes, irnos líderes. Bueno, al final el Barça lo consigue. Y hoy el Barça me gustó mucho su partido. Como les digo, el primer tiempo especialmente me parece que estuvimos de maravilla. Esa también fuera de lugar. También se nota que Hansi Flick lo analizó todo a la perfección. Dijo, sabes que nos van a buscar las espaldas. Mi línea defensiva tiene que estar no solamente muy adelantada, sino que tiene que estar muy bien coordinada. Y la verdad es que la línea defensiva del Barça estuvo muy bien. Saltaban muy bien al espacio, saltaban muy bien para atacar al Alavés y estuvimos de maravilla. Hoy el 3-0 refleja perfectamente lo que fue el partido. Un Barça que cada vez que levantaba o que subió un poco la intensidad era totalmente dominador del partido. Éramos muy superiores al Alavés. Es verdad que de repente bajamos un poquito el nivel y el Alavés tuvo sus opciones. Y yo sé que va a haber mucha gente que va a decir, y especialmente escuchaba a los comentaristas durante el partido, decían, bueno, es que si no le hubieran anulado los goles al Alavés, esto iría 3-2 o iría 3-3. Bueno, claro, pero lo anularon no porque cualquier cosa. No, lo anularon porque el Barça hizo muy bien y marcó muy bien los fueras de lugar. Que no fue que, oye, le robamos al Alavés como si fuéramos el Madrid. No, para nada. Nosotros fue que jugábamos muy bien defensivamente y por eso el Alavés no nos pudo atacar. Yo era un partido que tenía mucho miedo porque veía que el Alavés podía generarnos mucho peligro. Y especialmente con ese 3-0 yo decía, uy, ojo, porque al Madrid casi le remontan un 3-2 o un 3-0 en este caso. Entonces, al final me voy muy contento, 3 puntos y muy buen partido de todos. Ahora vamos a empezar, voy a empezar de atrás para adelante para ver qué tal los partidos, vamos a ir futbolistas por trasfutbolista. A Iñaki Peña lo voy a dejar al final para también comparar un poquito con el tema del nuevo portero que tenemos, el portero polaco. Vamos a empezar con Héctor Ford, lateral derecho. El único cambio, a diferencia de lo que presenta normalmente Hansi Flick, le dio descanso y rotación a Jules Koundé que entró en el segundo tiempo. Y me parece que lo hizo bien Héctor Ford. Creo que estuvo muy, muy, muy concentrado, especialmente en esa línea de defensa que tenemos que tener muy, pero que muy mentalizada. Entonces, lo hizo muy bien, viendo muy bien cuándo tenía que saltar a la presión y cuándo no. Y no me acuerdo ningún error que haya tenido. Entonces, buen partido de Héctor Ford, que le voy a poner un 8. Pau Cubarcy, buen partido también de Pau Cubarcy, teniendo el balón en los pies me gusta mucho. Por ahí, a lo mejor alguna que otra vez se le fueron y le ganaron la espalda, pero bueno, nada grave. También muy concentrado a la hora de saltar con la línea defensiva. Y yo a Pau Cubarcy también le voy a dar un 8. Íñigo Martínez, yo cada vez le agarro más cariño a Íñigo Martínez. De verdad que es una locura de futbolista. Es un tipo que corre, que lucha, que se deja el alma y se está convirtiendo cada vez más líder de este Barça. Es verdad que tenemos muchos futbolistas jóvenes, pero él es el futbolista veterano. Él es el de la experiencia que cuando tiene que pegar un grito, lo grita o lo pone. Y la verdad es que me gusta mucho el trabajo de Íñigo Martínez. Y le voy a dar un 8.5 por ese liderazgo y esa calma que le transmite al equipo. Alejandro Valde. Bueno, a mí Valde me parece que está en un muy buen nivel. Me gusta mucho cómo lo está llevando Hansi Flick. Que de repente, si tiene que sacarlo, lo saca por tema de rotación. Sabe que es muy importante cuidar el físico de Valde. Bueno, a Valde y al igual que Pau Cubarcy, lo están cuidando o los están cuidando, vamos, con pinchitas. Cosa que me gusta mucho porque al final, este tipo de futbolistas, especialmente con la cantidad de lesionados que tenemos, hay que cuidarlos así. Qué bueno que lo están haciendo y me da mucho gusto. Luego hablemos de Marc Casado. A mí, de verdad, tengo que aplaudir. Tengo que aplaudir a Marc Casado, tengo que aplaudirle a Hansi Flick. El trabajo que están haciendo con Marc Casado o el trabajo que están haciendo los dos es espectacular. Para mí, Marc Casado, yo sé que Robert Lewandowski mete el hat-trick, pero para mí, Marc Casado podría ser, sin problema, uno de los mejores futbolistas del partido. Hoy, Marc Casado te hace todo bien. Hoy, Marc Casado te deja la vida. Hoy, Marc Casado tiene mucho talento para repartir el queso, como decimos. Hoy, Marc Casado te recupera muy bien. Y para mí, la mejor versión de Marc Casado la vemos cuando está lo de Pedri. Cuando tiene que jugar de pivote defensivo y Pedri lo dejas hacer lo que él quiera, porque es lo que digo yo, Pedri juega a un espectáculo y es una locura el jugador que es, que se pone a repartir y se pone a jugar y es una locura. Pero puede hacer eso porque tiene un Marc Casado al lado que le protege y le cubre todo. Es verdad que el nivel de Pedri también es muy alto. Para mí, lo de Marc Casado, de verdad, cada vez me impresiona mucho más. De verdad, yo le quiero aplaudir toda la vida porque está jugando muy bien. Y es que Hansi Flick está puliendo muy bien la perla que es Marc Casado. Y el futbolista que nos está quedando, bueno, bueno, bueno. Kimmich, Kimmich se está quedando muy cerca, ¿eh? Muy buen partido, Marc Casado, que yo le voy a dar un 9. Pedri, me encanta Pedri. Es verdad que a lo mejor me faltó hoy un poquito más de último pase. Porque es verdad, bueno, a ver, los pases me parece, si no mal recuerdo, que las dos asistencias o las asistencias hoy vienen por parte de Rafinha. Rafinha que también está hecho un jugadorazo. Pero me parece que a lo mejor Pedri hoy, es verdad, tiene el control y la posesión. Pero no sé si le faltó un poco más de chispa hoy a Pedri. Jugando en esa posición, y miren qué curioso. Y al final Hansi Flick me acaba callando la boca. Porque yo era de los que pensaba que la mejor posición de Pedri era en esa posición de número 10. Y ojo, lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace de maravilla. Cada vez que Pedri juega ahí, me gusta mucho lo que hace. Pero me doy cuenta que no, que yo estaba equivocado. Y la mejor posición de Pedri es en esa posición de número 8. O de número 6, como lo llaman algunos. Entonces, la verdad es que en esa posición del pivote mixto, a mí Pedri me encanta. ¿Por qué? Porque tiene el juego enfrente. Porque puede recibir de espaldas. Porque te hace lo que quiere. A mí, de verdad, ver jugar así a Pedri, me parece una auténtica locura. Y ojalá que el Barça y ojalá que Pedri no tenga ningún problema. Para ir en este parón de selección que va con la selección española. Porque Pedri al 100%, vamos, es que es importantísimo. Es clave. Y con este Pedri, el Barça puede optar por muchas cosas. Luego hablemos, bueno, primero el Barça, ¿cómo salió? Con Rafinha de número 10 y Ferran Torres de extrema por izquierda. Claro, Ferran Torres se acaba lesionando al minuto 3 o 4 de partido. Y tiene que haber ese cambio. Entra Eric García en la media cancha. Pedri se pone un poco en la posición de número 10. Y por eso viene ese cambio de esquema. Entonces, ¿qué tal? Bueno, a Ferran Torres no lo podemos ni siquiera calificar porque estuvo muy poco tiempo. Yo sé que hay mucha gente que va a decir, qué bueno que se lesionó. Yo nunca me voy a alegrar de la lesión de un futbolista, especialmente del Barça. Ojalá que se recupere. Ojalá que estés al 100% lo antes posible. Se supone que va a estar 5 semanas de baja. Entonces, es un periodo bastante importante. Pero bueno, ojalá y ya habrá otros futbolistas como Anso Fati. Que puedan aprovechar esta lesión para levantar la mano y decir, yo estoy listo y yo puedo jugar cuando tú me digas. Entonces, a ver, hablemos primero de Eric García. ¿Qué tal lo hizo? La verdad que bien. Eric García también es un futbolista que me gusta. Me parece que, por ejemplo, si tuviéramos que escoger, oye, ¿a quién pones de pivote defensivo? Mar Casado o Eric García. Sí me parece que Mar Casado me da mucho más tranquilidad, especialmente a la hora de tener el balón en los pies. Que es verdad que los recorridos que hace, especialmente defensivos, Eric García, son muy buenos y a mí me gustan. Pero creo que me gusta más lo que hace Mar Casado. Pero bueno, aún así, Eric García entra, no desentona, lo hace muy bien y tiene muy bien, como les digo, esas coberturas y cubre muy bien la espalda del Barça. Entonces, hay que también aplaudir el trabajo de Eric García, que lo hace bien. Y yo le voy a dar un 8 también a Eric García, que estuvo, creo que, bastante correcto. Luego vamos extremo por derecha. La Minyamal. A ver, un La Minyamal que salió de cambio al minuto 60, 70 de partido. Cosa que me parece bien. Y yo sé que a él no le pareció bien. De hecho, ya van a ver muchísimas fotos de La Minyamal. Medio enojado así en la banco de que, oye, ¿por qué me sacaste? A ver, es normal. Al final es un tipo que tiene 17, 18 años. Es lo más normal del mundo que lo saquen. Al final es lo mejor porque tiene que tener rotación. Y también entiendo el lado de La Minyamal, ¿eh? Entiendo que se enoje. Entiendo que diga, ¿pero por qué me sacas a mí? Quiero jugar bien. Quiero tener minutos. La Minyamal, vas a entender. Y yo sé que es difícil. Pero imagínense, si un tipo de 36 años, como Robert Lewandowski, lo sacan y se enoja. Bueno, un tipo de 17, como La Minyamal, también le va a pasar lo mismo. Entonces es lo más normal del mundo. Y no estoy preocupado. Pero La Minyamal, es por tu bien. Yo sé que vienes de dos partidos que a lo mejor no tienes la mejor de las sensaciones tú. Nosotros, lo que te vemos de afuera, créeme que nos encanta lo que vemos. Pero entiendo que te vayas enojado. Entiendo perfecto, pero también entiendo a Hansi Flick y lo tiene que hacer. Y vas a ver, en el partido contra el Sevilla, contra el Bayern Múnich y contra el Real Madrid, la vas a acabar rompiendo. No tengo dudas, porque el talento que tienes es espectacular. Es normal que tengas estos bachecitos. Y me parece muy bien que tengas estos bachecitos antes del partido o de los partidos más importantes. ¿Qué va a hacer? Alemania, bueno, no. Viene el Bayern Múnich y vamos a ir al Santiago Bernabéu, a ese estadio, que es horrible. Pero bueno, luego del otro lado, vámonos. La Minyamal le voy a poner un 7.5. Tampoco me pareció que estuvo mal, buen partido de la Minyamal. Bueno, no, un 8. Me parece que se alcanza el 8. La verdad, estuvo bien la Minyamal. Es verdad, no marcó tantas diferencias como en otros partidos, pero a mí me gustó mucho el partido de la Minyamal. Ahora hablemos del partido de Serrafiña, que es una locura este tipo. Que lleva, creo que dos o tres asistencias hace hoy. La verdad, una locura. Bueno, a ver, es el centro, luego es el último pase. Me parece que son dos asistencias de Serrafiña. La verdad, es una locura de futbolista. Y en esa posición de extremo por izquierda, cada vez se encuentran mucho más cómodos. Que qué chistoso, ¿no? Que al principio me acuerdo cuando decíamos, no, no, Rafiña tiene que jugar como extremo por derecha. Esa es su posición. Esa es su mejor posición. Y agarró Hansi Fleck y nos volvió a callar la boca a todos. Dijo, no, no sean esos. Rafiña tiene que jugar como extremo por izquierda. Y ahí estamos viendo, como dicen por ahí, al mejor brasileño, a Rafiña convertido en Ronaldinho. Bueno, lo que le quieras llamar, el nivel de Rafiña es buenísimo. Cada vez se entiende mejor con Robert Lewandowski. Cada vez le da mejores pases. A mí, de verdad, lo de Rafiña me parece un escándalo. Le voy a poner un 9. Robert Lewandowski, hat-trick. ¿Qué vamos a decir de Robert? Gran partido de Lewandowski. Está retomando su mejor nivel. Que en esa posición de número 9, lo hace de maravilla. Que dentro del área, ya sabemos lo que es y los recursos que tiene. Hoy me gusta mucho. Porque no era fácil compartir y meterle gol a esta defensa del Alavés. Una defensa que está muy arriba. Entonces, Robert Lewandowski, todos los goles, vamos, es que son milimétricos. La razón por la que no estén fuera de lugar. Y hay que aplaudirle porque también hay que saberte mover y para saberte mover hay que hacer lo que hace Robert Lewandowski. Muy bien. Le aplaudo. Grandísimo partido. Y tiene que seguir así. El bueno de Lewand. Lewand, estás haciendo un trabajo espectacular y tienes que seguir así. Le voy a poner, bueno, obviamente, hat-trick, hat-trick hero y vamos a ponerle un 10. Luego en los cambios. A ver, quiero hablar primero de Ansu Fati. A mí el partido de Ansu me gustó mucho, la verdad. Ansu me parece que fue un tipo que marcó, bueno, no marcó la diferencia, pero sí le dio cierta chispa y es verdad que tiene dos ocasiones. No las puede marcar porque al final el portero del Alavés se convierte en Víctor Valdez Prime para absolutamente todo y bueno, no pudo hacer lo que le hubiera gustado a Ansu Fati y lo que le hubiera convenido mucho que es agarrar confianza. Pero oye, vi un Ansu diferente, un Ansu con otra chispa, un Ansu que tenía llegada. Y lo más importante que yo he platicado millones de veces es que Ansu por fin está levantando la cara y está buscando dónde está parado Robert Lewandowski. Si ve que Robert Lewandowski está en una posición, por ejemplo, si ve que Robert Lewandowski pica primer palo, Ansu o se espera en esa posición de número 10 o pica segundo. Viceversa también, si Robert Lewandowski se queda en segundo poste, Ansu va primero y es algo que le pidió mucho a Ansu. Ansu, voltea a ver dónde se mueve Robert Lewandowski y haz lo opuesto que al final así vas a meter muchos goles. Entonces, es lo que está haciendo Ansu Fati, me gustó muchísimo esto lo que hace, muy inteligente, se le ve ya con otra chispa y ojalá que pronto pueda meter un gol para poder tener esa confianza que necesita. Ahorita con la lesión de Rafinha, digo perdón, de Fernán Torres, a ver si Ansu puede aprovechar para volver a tener más ritmo, para poder tener más oportunidades y ojalá que pueda marcar la diferencia. Frankie de Jong también entró, digo tampoco jugó mucho, creo que entró 10, 15 minutos, está bien para que empiece poco a poco a tener más ritmo de partidos, ahora se viene para dónde selecciones, seguramente también jugará algún partido amistoso, 20, 30 minutos, luego venderá el partido del Sevilla, otros 20 o 30 minutos y así hasta llegar al Bayern Múnich y el Real Madrid. Al final, Frankie viene a la lesión muy larga y hay que tener muchísima calma. ¿Qué otros cambios hubo? Bueno, salió Valde, que al final, bueno, tampoco ya Martín tuvo mucho tiempo para mostrar las diferentes cosas, la verdad es que estuvo bien, correcto hasta ahí. Jules Koundé, que se me olvidaba que entró junto con Eric, junto con Ansu Fati, me parece que es una bestia, me parece que es un crack, lo que hace Jules Koundé es una locura, cada vez que juega en esa posición, yo le quiero aplaudir toda la vida porque de verdad es un espectáculo, lo que juega es una locura y a mí me encanta. Ah, bueno, a ver, se me olvidaba hablar de Iñaki Peña. A ver, lo que me pasa con Iñaki Peña es que no es que pienso que haga mal partido, de hecho, creo que lo hace muy buen partido, pero no me da esa seguridad. De repente, hay momentos que yo digo ¡Ay, Iñaki Peña! Entonces, yo espero que Chesney vaya a ser el portero titular, yo espero que Chesney vaya a ser ese portero que marque las diferencias porque de verdad, yo veo Iñaki Peña y lo siento mucho, a mí me duele decirlo, pero no le veo ese portero para ser titular en el Barça, no le veo ese portero que dices ¡Ay, qué tranquilo estoy que tengo Iñaki Peña! Que sí, que hay un uno contra uno por ahí que acaba salvando muy bien y acaba chicando muy bien, pero cada vez que hay un centro en el Barça o cada vez que hay alguna pelota complicada, no les voy a mentir y yo sufro. Y yo lo siento mucho, porque viene de la Masía, yo siempre trato de cuidar mucho a la gente de casa, a la gente de la Masía, pero yo veo a este Iñaki Peña y no me genera esa confianza. Y ya está, no todo lo que sale de la Masía, me acuerdo de una leña, me acuerdo de este tipo de futbolistas que no acabaron brillando, bueno, está bien, a lo mejor luego hay tipos de futbolistas, especialmente de la Masía, que no todos van a ser Begabi, Pedri, no todos van a ser Valde, no todos van a ser la miña mal, entonces habrá gente que bueno, sí, sale y a lo mejor no tiene el nivel para estar en el Barça y lo tienes que vender, ya está, 10, 15, 20 millones vendamos a Iñaki Peña, traigamos ahorita, bueno, veremos qué pasa con Ter Stegen en la próxima temporada y traigamos un suplente de calidad o volteemos a ver en la Masía tipos de 17, 18, 19 años que puedan apostar a Estrálaga, oye, a ver qué para, a ver qué tal, entonces creo que es lo que tiene que empezar a hacer el Barça, empezar a apostar por gente que a lo mejor no tiene tanto mercado, no tiene tanto, tanto nombre como podrían tener otros, pero yo creo que es lo mejor y ahora apostar por Iñaki Peña, no sé si es la mejor opción para el Barça, creo que hay que buscar otras alternativas, hay que buscar otras opciones porque esto, sin lugar a dudas, no está funcionando como nos hubiera gustado, pero bueno gente, muchísimas gracias por ver este video, si les gustó vayan a ver este otro que también es una auténtica locura, muchas gracias y nos vemos a la próxima, adiós.